Hola, muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal? Estoy con un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins y vamos a hacer ahora mismo esta misión, las lágrimas de Shovek. ¿Qué haremos? ¡Yo sanaré a Shovek! ¡Vamos, seguid adorando! ¿Qué le pasa en los ojos? ¡Algo va mal! ¡Es una maldición! ¿No eran mansos los cocodrilos sagrados de Crocodilopolis? No sé qué ha pasado. Petesucos no había atacado nunca a nadie. Sus ojos eran rojos. ¿Estará enfadado Shovek? ¿Nek? Incluso los dioses nos dan la espalda. ¿Dónde está Petesucos? Segetep llevó al dios a la piscina del templo. Nunca lo había visto así. Aquí hay algo que no encaja. Hay que investigar en el recinto del cocodrilo. Mi rastro del sacerdote. Y Petesucos está alterado. Debo pasar desapercibido. Una túnica sacerdotal. Empapada de sangre. El que la llevase fue gravemente herido. El rastro va hacia afuera. Atacado por cocodrilos. ¿Pero qué hacía aquí? Este hombre envenenó a los cocodrilos. Siguiendo las órdenes de Melina, la Hibisco. Bonito nombre para una asesina. Está en el arsenal naval de Neorion, hacia el sur. ¿Cómo osa tocar a un dios egipcio? Encontraré a esta blasfema. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es. La Hibisco debería estar cerca. Una mujer entre soldados tolemaicos será fácil de encontrar. Tiene que ser esa. Un vestido morado. Como la flor de Hibisco. ¡Eh! ¡Eh! Mujer ponzoñosa. Con talento, pero retorcida. Segetep. El sacerdote del templo. Dioses. Sacerdotes codiciosos. El veneno era para impresionar. Al menos los cocodrilos del templo no van a morir. Se lo dirá el guardián. Yo tengo asilo. ¡Fuera de ahí! ¡Eh! 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 Estaban siendo envenenados, pero se pondrán bien. ¿Envenenados, seguro? ¿Por quién? ¡Pagarán con sus vidas! El sacerdote Segetep era el responsable. Trataba de aumentar las ofrendas de los fieles. ¿Cómo? ¡Él es la mano derecha de Sobek! ¡Jamás haría eso! ¡Lo que estás diciendo es blasfemia! ¡Ah! Sacerdotes. Aferrados a sus supersticiones. Ya conoces la verdad. Los dioses juzgarán lo que hagas de ella. ¡Eh! 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 ¡Gracias!